Tenemos todo lo nuevo de Netflix, un nuevo avance de Cars 3 y aprenderemos a cómo ser un Latin Lover con Eugenio Derbez. Esto es En Pantalla. Estás en... En Pantalla. Esta vez en pantalla toca platicar de cómo ser un Latin Lover, una película que es protagonizada por Eugenio Derbez y Salma Hayek. La premisa es muy básica, él interpreta el papel de Máximo, un Latin Lover venido a menos y que es desechado por su amante. Su esposa lo engaña con otro chavo más joven y él se ve en la necesidad de irse a vivir con su hermana, que es Salma Hayek. A partir de ahí empieza todo este rollo de tratar de regresar y volver a ser popular y que de nuevo sea el Latin Lover que alguna vez quiso ser y que dejó de serlo porque ya había envejecido. La producción estuvo encargada de gente donde él mismo estuvo involucrado el actor Eugenio Derbez y lo más interesante de todo esto es que jaló a mucha gente de Estados Unidos. Michael Cera, Kristen Bell, que son actores de mucha paga en Estados Unidos, están formando parte de esta producción, lo cual es muy bueno y favorece mucho a lo que es la película porque así atrae más taquilla. En Estados Unidos tiene una recomendación de un 60-70% porque es una comedia de slapdick, algo muy básico y poco común, muy parecido a lo que hace Adam Sandler. Pero ha tenido muy buena recepción y se espera que sea un éxito en taquilla. Así que si tú la quieres ver, pasar un rato muy divertido y sobre todo reírte a carcajadas, esta es la cinta que debes de checar. Ya sé desvestir a una mujer con la mirada. Yo no sé esas palabras exactamente. Según yo sí, pero déjame revisar mi cuaderno. ¿Cuál cuaderno? ¿Cómo que porca tortillazos? En Night Shyamalan, el director de Split y también de Unbreakable, anuncia la tercera parte de esta saga de películas donde van a chocar los personajes de Dior y David Dumb, interpretado por Bruce Willis. La película se va a llamar The Glass y se estrena el 18 de enero del 2019. Netflix va a sorprendernos a todos en este mes de mayo. ¿Por qué? Porque tenemos el estreno de la serie de la quinta temporada de House of Cards, el cual mostró su tráiler y es espectacular. Ahora que si tú eres amante del World Cine, el 31 de mayo llega la película Moonlight, ganadora del Oscar. Llegan los avances de Valerian and the City of the Thousand Planet, una película dirigida por Luc Besson que está basada en un famoso cómic francés. La producción ha tardado muchísimo en realizar y va a ser una película que te va a impactar. Por fin tenemos un tráiler completo de lo que va a ser Cars 3 y nos deja muy en claro que va a ser el regreso de Ryan McQueen a la pista de carreras. Tiene unos toques muy emotivos y esperamos que sea muy agradable porque la segunda parte dejó mucho que desear y esta es la propuesta de Pixar para retomar el lugar que merece. Marvel revela el primer teaser trailer oficial de la serie Inhumans, esta gran producción que va a ser mostrada exclusivamente en pantalla IMAX y va a estrenarse el 1 de septiembre. Dale like, comparte, suscríbete a nuestras redes sociales. Esto fue En Pantalla y nos vemos en la próxima. En Pantalla y nos vemos en la próxima.